Consigue tu bono consumo Escoge el tipo de bono Apoyemos nuestro sector comercial en Santa Cruz de Tenerife Podrás canjearlo en establecimientos comerciales, en bares y restaurantes, así como en turismo y ocio La nueva forma de pago para comprar el doble por la mitad Elige dónde vas a gastarlo y canjealo hasta el 30 de noviembre